Andamos de nuevo plebes, compa Los Bochos, compa Cosi Vamos a pedir ese corrido periente, Manuel Fidel se llama viejo, así que márquenle, compa Richi Se compa Los Bochos That's right Compa Cosi, compa Dani, compa Ronnie dice Él era un brazo armado y lo fue por muchos años Estuvo en veracoreado por gobierno y los contrarios Porque a veces me uno ve el catorce o el ondeado Era Manuel Fidel, Torres Félix de El Océano Y pa'l que no sabía de Javier era su hermano Sonaba el vato gachi y sus canciones de antaño Mientras se relajaba de boca nadie en un vaso Varias amanecidas con la banda retumbando Y se ponía muy triste si se acordaba de Tacho Tocando sus corridos recordaba a su muchacho Su patro con sentido o el espejo afamando En su trocache llena en la paloma por los ranchos Montado en esa retro lo miraban casi a diario Cuando ando por el cerro de un gancito disfrutando Y si cae va a su casa siempre de pa' para el caldo Y acá va a ser la compa Richie No son los bochos ma' pay Compa Cosi Y puro familia con la compadre Arriba de Los Ángeles, California Puros ascenchos ma' pay Hermanos te agarraron no pude darte un abrazo Así que es el destino pa' la otra la dejamos Cuando te encuentras fuera la familia te encargamos Cuéntale mi astronauta como éramos de chamacos Así tal vez comprenda el camino que tomamos Y la palabra miedo no existe en mi diccionario Tal vez será por eso que de malo me tacharon Los que me conocieron pueden afirmarlo Me paré de familia también como ser humano Y si me volví un loco porque mi sangre tocaron Descansa en el humaya de los carnes mentados Herido conmigo y con tanto que he extrañado Gente del cajoncito de Culiacán y los llanos No perdí la sonrisa aunque yo era el rondeado Mi mano en Torres Félix el del cochillo apelado Yo soy de la conferencia Así nomás quedó